Me imagino que estás hablando del concejal Sergio Mafia, estoy casi seguro que debe ser así, porque bueno, si bien no he escuchado la declaración, me han contado algunas cuestiones al respecto. La verdad, digamos, primero, cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar y presentar todo tipo de denuncias, digamos, de ahí a que se pase a comprobar algo o que tengan, digamos, primero, no estoy imputado de ninguna causa, no estoy notificado de ninguna causa, él se maneja por un dicho que escuchó en un medio periodístico que involucró montones intendentes, digamos, y muchos también intendentes que no son solo de Cambiemos, sino que son muchos intendentes a los cuales el sector político al que él pertenece, que es el frente de todos, son dirigentes en el frente de todos. Digamos, de lo mismo que se horroriza acá en General Rodríguez, se debería horrorizar de que supuestamente también están denunciados pesos pesados del partido justicialista, digamos, porque en realidad esto tiene que ver con una denuncia periodística que involucró a un grupo de intendentes sin ningún fundamento, sin ninguna prueba. Como yo siempre dije, yo estoy siempre dispuesto a dar todas las explicaciones que tenga que dar, acá no hay ningún enriquecimiento ilícito, no fui notificado de ninguna causa en absoluto, ya lo dije en su momento, no sé con qué interés busca el concejal mafia desprestigiarme, ensuciarme, creo que no tiene para dónde atacar, me gustaría que ataque a la gestión, a ver si tiene algo para decir. Y después, digamos, que ya sabemos dónde está ubicado políticamente, está jugando, digamos, dentro del frente de todos, pidiendo el voto por el concejal Mauro García. Yo digo, el concejal mafia, él es funcionario público, si tiene algún tipo de denuncia, alguna prueba, que vaya él a la justicia, que la presente, nuestra gestión trajo a la fiscalía, se están en Balcarce y Sarmiento, y que vaya ahí. Yo mañana pudiera presentar una denuncia contra él, y puedo decir, sí, el concejal mafia es violador. Y de ahí a que él sea violador, puede distar mucho, en la fiscalía te la toman a la denuncia, vos vas mañana, la escribís, vas, la presentás y te toman la denuncia. Digamos, de ahí a que vos seas culpable, digamos, lo definió muy claro el concejal Pym, cuando habló de la doble moral, se asustan porque yo tendría una supuesta denuncia, y representa un sector político donde todos los funcionarios suman entre todos 100.000 denuncias, y no solo denuncias, procesamientos, imputaciones, algunos ya con fallos en primera y segunda instancia condenatorios. Entonces, la verdad que es un hipócrita. Habla peor de él que de mí, digamos, todo lo que él pueda decir. La verdad que se dedica a trabajar porque yo cuando él fue funcionario lo eché por vago. Entonces, está bueno que ya se le termina el mandato como concejal y va a dejar de vivir de los bolsillos de los rodriguenses que pagan sus impuestos para que él no haga nada. Bien, otra de las críticas que hizo fue, bueno, que la semana pasada que estuvo la gobernadora inaugurando la nueva planta, por lo menos la extensión de la planta, dijo que usted jugaba como a dos puntas por un lado, con la gobernadora, y por el otro lado que hablaba del corte de boleta. ¿Quién se preocupe cómo juega su espacio? Yo no me preocupo cómo juega el mío. De hecho, con la gobernadora tuvimos una maravillosa recorrida, no solo inauguramos la planta de Fluente y Croacales, sino que estuvimos recorriendo el centro de la ciudad, conversó con los vecinos, se sacó infinidad de fotos, recibió felicitaciones de todos los vecinos, muestras de apoyo. Digamos, que no se preocupe del corte de boletas. Si hay muchos vecinos que van a cortar boletas a favor nuestro, bienvenido sea. De hecho, ya pasó en las PASO, tuvimos más de 5.000 votos de vecinos que cortaron boletas. Digamos, ¿por qué se preocupa? Digamos, no entiendo. La verdad que no esté tan nervioso, mafia, que se dedique a trabajar, que le quedan dos meses de seguir cobrando el sueldo. Y gracias a Dios, ya los vecinos de Rodríguez no van a tener que pagar más un sueldo en un vago que no trabaja.